La diseñadora venezolana Carolina Herrera anunció que dejará la dirección creativa de su emporio. Al final de su último desfile, el próximo lunes en el MoMA, dentro de la Semana de la Moda de Nueva York, la diseñadora de 79 años cederá la dirección creativa al estadounidense Wes Gordon de 31, que trabaja en la firma como consultor desde hace casi un año. Y aunque se despide de las pasarelas, Herrera aseguró en una entrevista con The New York Times que no se trata de su retiro. En su lugar se convertirá en una embajadora de la moda para su marca. Carolina Herrera es una de las grandes figuras de la moda neoyorquina. Creó su marca en 1981 y captó paulatinamente el gusto de celebridades.